¿Cómo los mata? No, es imposible salvarse de eso ¡Los está matando dentro de la casa! ¡Los está matando dentro de la casa! Este brother tiene 700.000 seguidores Y hace esto en directo No, no, no te atreverás a hacer emote Uff, qué rabia, qué rabia Deja tu like y sígueme si quieres que contacte a Garena y a Facebook Para que banen a este streamer hacker No sé si se acuerda que hace unos días subí un vídeo en el que mi escuadra y yo Ganábamos a un hacker volador Que se cargó a toda la partida Pues ganamos porque murió por zona Pues hoy un seguidor me ha pasado este vídeo Y me ha dicho que lo revise porque se supone Que es un hacker exactamente igual que el que nos mató aquel día O sea, que es el mismo hack o que puede ser incluso el mismo hacker O sea que... No sé, me sorprendió mucho por el hacker ese volador Cómo nos mataba ¿Qué acaba de pasar? Acaba, acaba, acaba de matar a uno sin hacer nada Eh, what, 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 what O sea, lo interesante es ver... ¡No, otro! ¡Hala, hala, hala, hala! O sea, este era el hack que usaba el otro día al pibe Porque iba matando a todos Y nadie lo veía, ¿sabes? Pero mira, este sí se le ve Que es que este no va a volar o no sé La verdad, esto va a ser raro, ¿eh? Vamos a ver si es cierto que es el hack más... Más tocho que he visto en mi vida O sea, a ver si realmente es posible lo que hizo aquel hacker De ir volando, ir matando por el aire Pero no lo sé, vamos a... Vamos a espectrearlo Quedan 45 jugadores Y como ven... ¡Ay, mira! Se acaba de poner velocidad, ¿no? ¡Sí! Ahora corre mucho Como ven es como que les apunta a cada jugador Con el rayo ese ¡Y no tienen ni que dispararlos! ¡No gasta balas! ¡Fíjense! ¡No gasta ni balas! ¿Así nos mataron a nosotros el otro día? O sea... ¿Cómo es posible que en el juego haya algo así? Esto... Mira, por ahí tiene uno A ver cómo funciona Se acerca, no dispara No gasta balas, yo creo Y lo mata directamente ¡Poh! Y esto está... Bueno, no está permitido, pero... ¿Cómo es posible que no haya un anti-hack a esto? ¡Ola, ola, ola, ola! Es que... ¡No! ¡No tiene ni que disparar! ¡No tiene ni que disparar! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ya lleva 10 kills! ¡Ya lleva 10 kills! ¡Oh, oh! Cada... ¡Oh, estoy flipando! ¿Cómo es que nosotros conseguimos ganar a un hacker como este? ¿Cómo es que nosotros aquel día conseguimos ganar a un hacker como este? Fijaros, ya no tiene armas de corta distancia El hacker del otro día Sí es cierto que tenía MP40 Y tenía, eh... Tenía, sí Mataba con MP40 desde lejos ¡Y se pone a volar! ¡Y se pone a volar! ¿Y desde las alturas puede matar gente o qué? ¡No, pues sí que este era el hacker! ¡Fly Speed! ¡Hala, hala, hala, hala! Fijaros, fijaros Le está apuntando gente a ver cómo lo... Cómo los mata ¡No, es imposible salvarse de eso! ¡Los está matando dentro de la casa! ¡Los está matando dentro de la casa! ¡Buah! ¿Y cómo aquel día sobrevivimos al hacker? ¿Cómo aquel día sobrevivimos al hacker? Al final del vídeo os pondré en la pantalla final del vídeo para que lo puedan ver ¡Pero le ganamos a un hacker así! ¡Hala, hala, hala, hala! Los manda el lobby a todos, a ver Es que están cubiertos y aún así se los carga Fijaros, no tiene ni que disparar ¿Qué dices? No, estoy flipando Y ganará la partida porque No sé, entonces ¿Cómo es que ganamos la partida? A lo mejor al final Se le complica por la zona Y muere por la zona Pero fijaros Ya lleva 19 kills Pero sí que tiene espectadores, ¿eh? El que me mató a mí no se le podía espectear De hecho ya tiene 30 espectadores ¡Ay, mi madre! Tiene por ahí gente Y ya no puede... Si no puede subir No puede matar a los de arriba ¡No, fíjate, tío! A los de abajo también ¡Nah, tío! Además va a ganar la partida ¡Nada! ¿Qué es esto, tío? Todo headshot con la A94 Que el XM8 ¿Y cómo va a subir arriba para matar a esos? ¿Puede ser que subir arriba Te salve de este brother? ¿O no? Que va a ser teletransporta ¡Se teletransporta! Chavales, pero ¿cómo es posible Que esto se pueda hacer en el juego? En plan, ¿cómo es posible Que si tú vas muy rápido El juego no te detenga de alguna manera? Y como que no puedas ir rápido A matar gente No sé si me explico, tío El brother no te encuentra Fijaros, se tiene que acercar bastante, ¿eh? Se tiene que acercar Pero bueno, una vez se acercan ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Se carga 50 seguidos! ¡Buah, buah, buah! Pues la clave es irte súper lejos Y rezar para que el tipo no te encuentre Es que aunque estén dentro de la casa A ver, esos están dentro de la casa No puede matarlos, ¿eh? Puede ser también la solución Meterse de la casa Meterse dentro de la casa ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí! No les puede disparar ¡Eh! La solución para acabar con los hackers No les puede disparar dentro de la casa ¡Ojito! ¡Vamos! Jugadores legales 1 Hacker 0 ¡Esos son nuestros ídolos! No les puede disparar ¡Y ahora cómo los va a matar, chicos! No puede hacer nada Se va a quedar equito ¡Hola! Se acercó demasiado uno a la ventana Te tienes que quedar en el centro de la casa Y allí ya es imposible, ¿no? ¿O qué? Ahora le va a revivir y se los va a cargar Ya verás, ¿eh? Fíjate cómo se mueve Porque sabe que lo va a revivir ¡Nuestros panes están aguantando mucho, eh! ¡Eh, qué ídolos, tío! ¡No, no, no! Ahora va a poner... ¡No, se teletransporta! ¡No! ¡No! ¡Si quiere se teletransporta! Pues lo más rabioso de esto Es que este brother Este brother está haciendo directo En Facebook Y tiene 700.000 seguidores Este brother tiene 700.000 seguidores Y hace esto en directo No, no, no te atreverás a hacer emote Uf, qué rabia, qué rabia Para que vean que no les miento Esta es la página del pibe Como ven tiene 700.000 seguidores Básicamente Y de hecho Ahora está en directo Con 1.200 personas Fijaros, chicos 1.200 personas Y está aquí con los hacks Jugando tranquilamente Y además A la gente le gusta Le da buenas opiniones Fijaros aquí Yo que tengo contacto Con Facebook Gaming Esto no está permitido En Facebook Gaming Me va a suponer un coste Porque Facebook Gaming No quiere estar Todo el rato baneando gente Pero si veo que mucha gente Apoya el vídeo Hablo con Facebook Gaming Contacto con el brother Que se puede banear cuentas Y le tiramos en la página A este brother Porque No puede ser que además Juegues así Y te dejen hacer directo Porque en Facebook Está prohibido Usar hacks en juegos No, tío Es que está feísimo, loco Y espérate Todavía la perderá, eh Todavía la perderá Ojalá la pierda ¡Eh! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Eso es el juego Se le buguea todo el juego Ojalá se le crasé ¡Ojo! ¡Hala! No le deja disparar Que es que Así ganamos nosotros Los hackers tienen estos errores ¿What? Y se le acabó el vídeo Creo que aquí se le salió del juego ¡Eh! ¡Vamos! No me lo puedo creer Aquí acaba el vídeo Creo que se le rompió el juego ¡Ah! Así puede ser que ganamos nosotros El anterior día, eh Así puede ser que ganamos nosotros Al hack en el anterior día ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!